Si quieres que esa persona especial se acuerde de ti, realice esta oración a San Cipriano, y al final, te daremos instrucciones. Comencemos. Yo, en el nombre del sacramento que nos une, te doy permiso a ti, poderoso San Cipriano, a que entres en su corazón, por medio del mío. Yo, di aquí tu nombre. Te abro las puertas de su corazón, para que en lo más profundo de su alma, coloques mi nombre, mi imagen, y que nunca salga de ahí, ni pueda ser ocupado, por ninguna otra persona. Haz que, di aquí su nombre. Dirija sus pensamientos, y deseos a mi ser, que el poder de tu magia, le haga ver la bondad, y el amor que emano sobre su persona, para que quede enamorado, y rendido a mis pies. Haz que en ningún momento del día, deje de pensar en mí, y desespere por llegar, a mis brazos. que sus manos, recorran con deseo, las curvas de mi cuerpo. Poderoso San Cipriano, intercede por mí en este momento, para que deje su orgullo de una vez. Amén. Comenta la frase, llamada esperada, para finalizar con esta sesión. Refuerza con el video, que se te recomienda en pantalla. Comparte el conocimiento, y divulga nuestra palabra. Recuerda que no hay imposibles, cuando la fe, es para todos.